¡Muy buenas gente! Bueno, viendo la buena acogida que tuvo el vídeo anterior en el que hablábamos de las habilidades o skills de los gladiadores, pues para todos aquellos que iban un poco más renqueando con el inglés y no se enteraban muy bien exactamente de qué, para qué servía cada una de las habilidades, pues bueno, lo primero de todo hay que aprender inglés, ¿eh? O sea, el inglés es importante, pero bueno, mientras tanto, vamos a hacer como una segunda parte de ese vídeo, ¿vale? En el que vamos a ver las tecnologías de la mansión, ¿vale? Entonces, bueno, pues yo la mansión la tengo a nivel 7, todavía me quedaría... ¿o nivel 7 o nivel 6? No, a nivel 7, todavía me quedaría un nivel de mansión, pero bueno, podemos ver todas las tecnologías y os puedo contar un poquito para qué sirve cada cosa. Entonces, bueno, empezamos en la mansión nivel 1, la primera con la que empiezas. Entonces, Forging 1 lo que te hace es que aumenta un espacio en la herrería, ¿vale? Para que mejores más armas o más... sí, más armas de tus gladiadores al mismo tiempo. Ya sabéis que ahí podéis mejorar, pues, que si las muñequeras esas, la espada del gladiador, las botas... En fin, estas cosas que al final te va dando fuerza, vitalidad y demás atributos que vienen muy bien para tus gladiadores. Storage 1 lo que hace es que aumenta el límite máximo tanto para almacenar tanto pan como metal, ¿vale? Bueno, lo aumenta solo en 1.000, en 1.000 realmente, pues bueno, es al comienzo del juego, con lo cual ahora ya no tiene mucho sentido. Bien, en mansión nivel 2 lo que tenemos es aquí Preparation, que lo que hace es que aumenta el límite de tickets en 20, con lo cual ya puedes tener 120 tickets, te permite poder hacer más campaña de un jugador y así poder, digamos, subir más a tus gladiadores o incluso utilizar tus gladiadores en el teatro. No sé si alguien lo hace, pero bueno, pues si lo hace también necesita tickets, con lo cual para eso sirve esa tecnología. Contact 1 lo que hace es que te aumenta el Free Refresh en la taberna en 1 para cada día, con lo cual tienes un Free Refresh gratis cada día. Es una tecnología que merece bastante la pena hacer, porque así tienes más probabilidades de que te toquen buenos gladiadores. Management 1, bueno, Management no tiene 1, lo que te hace es que aumenta la producción de oro de cada uno de los gladiadores. Ya sabes que cada gladiador, cuanto más nivel tiene, más oro producen, cuanto más felices están, más oro producen, pero esto lo que hace es que aumenta todo ese oro que produce cada gladiador. Hammer lo que hace es que desbloquea los gladiadores con martillo, Net los gladiadores con red, y Shield los gladiadores con el escudo grande, el escudo cuadrado. De manera que, bueno, pues estas tecnologías son lo típico al comienzo del juego, ¿no? Que dices, hey, yo quiero un gladiador con martillo, ¿por qué no puedo cambiar un gladiador con espada a un gladiador con martillo? Bueno, probablemente porque no hayas todavía desbloqueado esta habilidad, entonces hasta que no desbloqueas esta tecnología no te salen gladiadores de este tipo en la taberna, y tampoco puedes cambiar uno que tú tengas por uno de ese tipo. Bien, vamos con la mansión nivel 3, aquí ya hay 9 tecnologías, ya empieza a haber más tecnologías. Tenemos Tamer, que es el desbloquear los gladiadores, estos domadores, ¿vale? Los que tienen el arco y los animales. Vulcan, ¿vale? Aquí lo que hace es que aumenta un espacio en el altar, que te aumenta la producción de metal en 300 en cada uno de los smithies que tienes, te lo aumenta en 300 cada hora, ¿vale? Los espacios en el altar, el altar es este edificio, entonces yo ahora ya tengo puesto uno, pero bueno, pues que sepáis que cada cierto tiempo podéis pagar según lo que vayáis a hacer, y eso pues está activo durante un cierto periodo de tiempo, entonces con esa tecnología lo que hace es desbloqueamos una opción más, una posibilidad más que hacer en el altar, ¿vale? Nunca viene mal. La otra cosa que tenemos es el War Room, ¿vale? El guarda... Bueno, creo que se llama War Room también al ropero, bueno, en fin. Aquí podéis, ¿veis? Aquí tenéis esta tecnología, este no lo tengo activo, entonces estas las podéis desbloquear, y estas son las tecnologías que iremos viendo, ¿vale? Luego lo vemos, pero para que no os perdáis. Entonces, volvemos aquí donde estábamos, que estábamos por aquí, y bueno, pues Vulcan, lo que decíamos, aumenta en 300 la producción de metal en cada uno de los productores de metal, 300 la hora. Mars, lo que te hace es en el altar, cuando activas esta, te aumenta la fuerza en un 5%, ¿vale? Bueno, es algo que yo a veces utilizo, sobre todo en la guerra de alianzas, pues bueno, te da un 5% más a tus leadores de ataque, no está mal, ¿vale? Refining lo que hace es que reduce el hierro que necesitas para mejorar el equipo, para mejorar las armas, para lo que decíamos antes de los leadores, pues el coste lo reduce en un 10%, ¿vale? Divination lo que hace es que significativamente reduce la posibilidad de que un gladiador sea herido en combate, ¿vale? Si os acordáis, al comienzo del juego, siempre que te lo mataban prácticamente, era herido, cuando haces esta tecnología ya, pues bueno, a veces te lo hieren, pero otras veces, pues estás mucho tiempo que te lo están matando muchas veces, pero no acaban de herir a tu gladiador. Bueno, pues eso es probablemente por esta tecnología. Message lo que hace es que las posibilidades de que hay posibilidades, ¿vale? Message lo que hace es que hay posibilidades, hay una posibilidad de que cuando le das un masaje a tu gladiador, su estatus aumente un punto adicional, ¿vale? Ya sabéis que al comienzo, cuando le ponías a dar un masaje, la flechita solo se movía un cuadradito hacia arriba, con esto tienes la posibilidad de que se mueva otro cuadradito adicional hacia arriba. Black Hearth lo que hace es que incrementa el oro y la fama que se recibe de la campaña y de los espectáculos en el teatro un 20%, ¿vale? Plumbing lo que hace es que se recibe 20 puntos adicionales de energía cada vez que bañas a un gladiador, y Scientific Research lo que hace es que disminuye el tiempo de la investigación de tecnología en un 5%, ¿vale? Esto, bueno, al comienzo no se nota mucho, pero es importante esta tecnología porque, claro, cuando ya las tecnologías empiezan a durar varios días, pues, hombre, un 5% ya empiezan a ser varias horas, con lo cual no está mal. Bien, vamos con la mansión nivel 4, aquí hay algunas tecnologías que yo no he desbloqueado del todo, no sé muy bien por qué. Bien, Charon lo que hace es que te hace una posibilidad adicional en el War Room que lo que hace es que reduce la destreza de tus invasores y incrementa la posibilidad que tú tienes de herir a sus gladiadores. La verdad es que esta yo no la he desbloqueado por la sencilla razón de que... Hombre, lo de que reduzca la destreza está bien, pero el hecho de que aumentes la posibilidad de herirlos, bueno, es una cosa que fastidia bastante, que es de ser un poco cabroncete, pero el problema es que tú no te beneficias de ello, porque ya una vez que le has herido a los gladiadores, es posible que ya te haya plundereado, con lo cual no tiene mucho sentido, por eso nunca la he investigado. Aunque la verdad es que podría investigarla, de hecho tengo recursos para hacerlo, pero bueno, ya lo haré. Bien, Luna, aumenta un espacio más en el altar, que lo que te hace es que cuando lo seleccionas puedes recibir un 5% de experiencia adicional cada vez que entrenas los gladiadores. Esto es algo que yo a veces hago cuando he acumulado, pues se me ha dado muy bien el plunder, he acumulado muchísimo pan, muchísima comida, activo esta tecnología, se activa en el altar, y en ese momento pongo a entrenar a todos los gladiadores para ganar un 5% adicional de experiencia. Bien, Titan, lo que hace es que me incrementa la energía de todos los gladiadores en 20 puntos, esta es muy importante tenerla. Barbarian, reduce la energía que consume plunderear en 5 puntos, también es bastante importante. Contact 2, igual que la 1, simplemente que es más cara de hacer, pero lo que te hace es que incrementa las posibilidades de tener un turno adicional de free refresh en la taberna. Pressure Policy, lo que hace es que incrementa los recursos que recibes de la ocupación, ya sabéis que cada vez que hacéis plunder a alguien podéis decidir retiraros en ese mismo momento con el botín ya en vuestras manos, o decir que vuestros gladiadores permanezcan en esa aldea y ocuparla. En ese caso, pues a las 5 horas, vuestras tropas vuelven automáticamente con muchísimo más botín, porque tenéis el botín que habéis robado al comienzo, más luego el botín que vais robando poco a poco según va pasando el tiempo, porque como lo estáis ocupando, pues parte de lo que produce va para vosotros. Bien, Engineering lo que hace es que reduce el tiempo de construcción o de mejora de los edificios en un 5%, bueno, es una reducción que según qué cosas también viene bastante bien, Brutal March lo que hace es que incrementa todos los atributos de todos los gladiadores cuando estás plunderando a otros en un 5%, esta también es importantísima, es muy cara cuando desbloqueáis Mansion 4, cuesta mucho desarrollar esta tecnología, pero la verdad es que viene muy, pero que muy bien. Seguimos por aquí, Freyr, esta es la que tengo yo ahora mismo puesta en el altar, lo que hace es que te aumenta tanto la producción de pan como la de metal en 450 a la hora por cada uno de los edificios que crean este recurso, con lo cual viene bastante bien, sobre todo durante el día que estáis conectados y que no se te van a llenar porque los vais vaciando. Diana, en el altar, aumenta la destreza en un 5%, parecido al de Mars que aumentaba en un 5% la fuerza, pues este con la destreza. Resistance, lo que hace es que incrementa todos los atributos un 5% cuando estás resistiendo la ocupación, cuando alguien te está ocupando. A mí personalmente me han ocupado una vez me parece, y lo único que hice fue en la alianza decirle a alguien que era más fuerte que yo, oye, por favor, atácame, plundereame, y así me quitas al invasor, por lo menos prefiero que mis recursos se los lleve alguien de mi alianza que que se los lleve un extraño. Bien, Teamwork, lo que hace es que aumenta en un 5% todos los atributos de tus gladiadores cuando están defendiendo. Esta es bastante importante, la verdad es que no sé muy bien por qué todavía no la he desarrollado, pero la voy a hacer, ¿vale? Forging 2, lo que hace es que aumenta un espacio adicional en la herrería para que podáis mejorar cosas simultáneamente. Tenéis con ella, con este, los cuatro espacios. Wall, reduce los recursos que te pueden plunderear. Esta está bastante bien porque hay un momento en el juego en el que todo lo que robas te lo roban al momento prácticamente, con lo cual, con esta te viene bastante bien porque ya a niveles altos, por ejemplo, yo para mejorar la mansión necesito un montón de oro, pues ya necesito algo así porque si no me lo robarían todo. Carpentry, reduce el coste de la construcción o de la mejora de cualquier edificio en un 5%, también muy importante, sobre todo con la mansión que es lo que más oro consume. Transporter, incrementa los recursos que plundereas cada vez que plundereas a alguien. Esta también viene muy bien porque así robas más, ¿no? O sea, aquí son las dos, ¿no? Primero, reducir lo que te roban a ti y segundo, aumentar lo que robas, ¿vale? Estas dos son bastante importantes. La verdad es que el 5 es un buen nivel de mansión y hay muchísima tecnología muy buena que desarrollar. Bien, vamos con la mansión nivel 6. Nyx, esta es muy importante y la verdad es que no me lo he propuesto todavía, pero esta también es una de mis prioridades, quiero desbloquearla porque esta lo que haces en el War Room lo que hace es que disminuye el estatus de todos los gladiadores que te invaden en un nivel. No sé si os ha pasado muchas veces que atacáis a determinados jugadores y os bajan la flechita de todos vuestros gladiadores, los teníais con la flechita hacia arriba, decíais, voy a arrasar y atacáis y la flechita ya no está arriba, arriba del todo, sino que está ya en diagonal y decís, joder, ¿por qué? Bueno, pues es simplemente porque tiene activado esto y lo que hace es bajaros el estatus de los gladiadores invasores en un nivel. Claro, esto cuando la flechita está para arriba y se pone en diagonal, pues todavía más o menos la flecha sigue estando hacia arriba, menos, pero está un poco hacia arriba. Imaginaos que va vuestros gladiadores con la flecha en horizontal, con la flecha blanca. Claro, esto ya automáticamente pone a todos vuestros gladiadores tristes de manera que todos van a tener menos atributos y al final van a hacer un ataque muy malo, con lo cual para defender viene muy pero que muy bien. Mercurios lo que hace, perdona que tosa, es en el altar, aumenta todavía más los recursos que podéis plunderear. Si vais a dedicaros una tarde entera al plunder y de esto que vais a decir venga voy con todos mis gladiadores y cuando acaben los voy a bañar para que tenga más energía y la voy a agotar hasta el máximo porque ni siquiera voy a poner a entrenar a mis tres mejores sino que lo único que quiero es plunderear, 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 yo que sé, porque a lo mejor estáis acumulando oro para la mansión. Bueno, pues este viene muy bien para activarlo en el altar en ese momento y robar mucho más. Bien, Minerve, Minerva, traducción, bueno, lo que haces en el altar igualmente te incrementa la experiencia que se recibe del entrenamiento en un 10%, mejor que la anterior que nos daba un 5%, esta nos da un 10%, con lo cual cuando vayáis a poner a muchos gladiadores a entrenar a la vez, esta es una tecnología, esto es algo que en el altar deberíais activar o que es muy recomendable activar. Bien, Swarmaster, estas vienen bastante bien en estos niveles, ¿vale? Esta lo que hace es a los gladiadores que tienen el escudo redondito y la espada, lo que hace es que les aumenta el efecto de su habilidad que es la de Focus, que les aumenta el ataque y la defensa, bueno, pues les aumenta más el ataque y les aumenta más la defensa en ese momento. Dual Swarmaster lo que hace es hace maestros a los gladiadores de dos espadas aumentándoles el tiempo en el que están dando vueltas cuando hacen el remolino y los gladiadores con dos espadas causando mucho daño, les aumentan el tiempo que están haciendo el remolino ese, ¿vale? Aumentan el tiempo de su habilidad. Spearmaster, esta me gusta bastante, sobre todo porque mi legendario de mayor nivel, el Oenomaus, creo que se llama, es de lanza y este lo que hace es que tu ataque normal, el ataque habitual que hace, no el ataque crítico, el normal, puede, hay una posibilidad de que interrumpa el ataque enemigo, de manera que es posible que tú estés atacando, el otro justo te esté atacando, pero como le estás atacando tú con un ataque normal, tienes una probabilidad de que de vez en cuando frenes el ataque enemigo, con lo cual, bueno, pues es una probabilidad más de como de, entre comillas, bloquear el ataque enemigo. Bien, tecnologías de nivel 7, he subido hace muy poco la mansión, por eso no tengo nada hecho, pero bueno, tenemos Chaos, esta, que lo que hace es en el altar, incrementa, esta es bastante, bastante interesante, lo que pasa es que requiere un altar de nivel 3, que por cierto, no sé por qué no lo tengo en nivel 3, lo voy a poner a mejorar, yo creo que, bueno, voy a acabar el vídeo. Chaos, este lo que hace es en el altar, te aumenta la probabilidad de que tu gladiador haga un daño crítico en un 50%, es decir, prácticamente, bueno, no llega a duplicar, pero vamos, aumenta en, bueno, ya lo veía, en 50%, la probabilidad de que hagáis un daño crítico, tenéis muchas más probabilidades de hacer daño crítico, esto, si lo combináis con gladiadores que tienen la habilidad de triple crit, que todavía aumenta más la probabilidad de hacer daño crítico cuando haces un daño crítico anterior, bueno, es letal, ¿vale?, para que lo sepáis, por eso, la verdad es que no sé muy bien por qué todavía no la he desarrollado, bueno, porque es carísima, entre otras cosas, pero bueno, bien, Shield Master, lo que hace es, hace maestros a los gladiadores con escudo cuadrado, ¿vale?, aumenta el tiempo de la habilidad de Town Tall, de que todos te ataquen a ti, bueno, pues aumenta el efecto de esa habilidad, Net Master, lo que hace es, aumenta el tiempo de la red, ¿vale?, ya sabéis, estos que te lanzan la red y estás inmovilizado, pues te aumentan el tiempo en el que estás bajo la red, y el Hammer Master, lo que hace es, incrementa el daño que hace el martillo sedorado, el Storm Bolt, este, cuando hacen el martillo sedorado que quita tanta vida, pues cuando son Hammer Master, aumenta todavía más el daño que hacen, Nutriology, lo que hace es, esta no la entiendo muy bien, si os soy sincero, ¿vale?, los gladiadores, mejoran, para recibir, dos atributos, dos puntos de atributo extra, cuando son, que son automáticamente distribuidos entre los tres atributos, esta está fatal explicada, yo la verdad es que no la entiendo muy bien, pero suena bastante bien, y desde luego tiene pinta de ser muy buena, porque vale, vale casi un millón de cada recurso, yo creo que nunca he tenido tanto de eso, con lo cual, debe ser bastante buena, pero no entiendo muy bien la explicación que han dado ahí, o sea, básicamente te mejoran los atributos, es más, el rollo como las medallas y demás, que te debe mejorar algo, no sé si por cada nivel te mejoran más todavía los atributos, la verdad es que no se entiende nada bien, y de hecho, si alguien me da un poco de luz en el asunto, alguien que tenga además más nivel y que lo haya hecho, pues la verdad es que se lo agradezco bastante, porque no lo entiendo muy bien exactamente qué quieren decir, y bien, y vamos con la mansión de nivel 8, esta todavía no la tengo yo, con lo cual todo está bloqueado para mí, pero podemos ver la descripción, Zeus en el altar, lo que hace es que te aumenta todos los atributos de tus gladiadores en un 5%, teníamos anteriormente Mars, que nos aumentaba un 5% la fuerza, teníamos la de la destreza un 5%, este todos los atributos un 5%, bastante útil, Storage 2, te aumenta la capacidad máxima, tanto de los glaneros como del almacén de metal en 49.000 por cada edificio, con lo cual, teniendo 4, al final te aumentan 200.000, y Tammer Master lo que hace es, te incrementa el poder de la flecha, de la flecha que lanza con la habilidad del gladiador domador, a mí no me gustan mucho los domadores, pero bueno, pues el Tammer Master está aquí, es bastante carete en comparación con los otros gladiadores, y luego no lo veo tan efectivo, pero bueno, en fin, bueno, pues espero que os sea útil el repaso a todas las tecnologías, yo decía que iba a mejorar el altar en cuanto pudiera, claro, es que lo que pasa es que tengo puesto esto, pero bueno, pues esta noche lo mejoraré porque tengo bastante oro, con lo cual, podré, imagino que podré mejorar lo que tendré suficiente para mejorarlo, así que nada chicos, bueno, pues espero que os haya sido útil el repaso de las tecnologías, dejadme de todas las funciones en comentarios si tenéis alguna duda, alguna aclaración, o queréis que haga algún vídeo sobre algún tema o cualquier tipo de sugerencias, hasta entonces, recordad que los ataques hay que hacerlos sin prisioneros.